Música Me enamore con alma y pasión Me entregué a ti con todo el corazón Todo el tiempo estoy pensando en ti Paso las noches sin poder dormir Con tu hechizo siempre Si tu hechizo siempre Este embrujo viene de ti Y me temo no tiene fin Con tu hechizo siempre Si tu hechizo siempre Tu hechizo siempre Tu hechizo siempre tiene mi corazón Música Vamos nena no juegues más Que este amor me va a matar Ayer lloré y la noche anterior Mis ojos secos por tanto dolor Porque tu hechizo siempre Si tu hechizo siempre Tu hechizo siempre Tu hechizo siempre tiene mi corazón Música Me enamore con alma y pasión Me entregué a ti con todo el corazón Todo el tiempo estoy pensando en ti Todo el tiempo estoy pensando en ti Paso las noches sin poder dormir Con tu hechizo siempre Si tu hechizo siempre Si tu hechizo siempre Tu hechizo siempre Tu hechizo siempre tiene mi corazón Música 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 Música